...tiene Pica y... ¡Palo! ¡Palo, palo, palo! Dio en el palo la pelota de Gonzalo que no, hoy, no está pudiendo convertir fuera. Sí, sí. Bruno, para una pasada más, quiere sumar otro gol en el equipo verde que por ahora tiene solo uno. Semifinales en combate. Gonzalo salta ahí, arquea. ¡Ay, ay, ay! Me dolió a mí, ¿eh? Me dolió a mí. ¿Está bien, Cristian? ¿Está todo ahí? ¿Está todo? Ahí se le trabó. ¿Venció el arquero? ¿O qué verde no más? Un gol es el del equipo verde. Piego en el borde la pelota de Molinari, pero ahora viene Gonzalo que salta a vida. ¡Tira ahí! ¡Adentro! ¡Adentro, jefe! Gol, gol, gol. Finalmente pudo marcar Gonzalo. Dos para el verde. Quedan pocos segundos, Diego. El señor, 33 segundos para el equipo verde. Ahí viene Molinari. El equipo verde, quizá el equipo verde, a ver si Gonzalo puede marcar el tercero. Viene salta, pica, tira ahí. ¡Afuera! A ver, 10 segundos. Sí, sí, 10 segundos y todo dependerá de Bruno. A ver qué pido hace la primera parte del circuito. Tres, dos, un... ¡Tiempo! No hubo tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. No pudo ser. No pudo ser. Y entonces, ¿cuántos goles hizo el equipo verde, Tiago? Dos goles, señor, para el equipo verde. Solamente dos. Buena actuación de Cristian. No estuvieron de todo preciso los delanteros del equipo verde. Y va a atajar en el equipo verde nuevamente Piti, que alguna vez lo hizo muy bien en este juego. Primero vamos a ver esta replay, señor. Mira este golazo de Molinari. Qué salto parece Michael Jordan. Sí, sí. Gran altura. Molinari. Pero claro, se viene el equipo verde y arroba Floppy y Donini dice... A ver, hashtag, cuando miro combate me como todas las uñas. ¡Ja, ja, ja! Unos nervios. Y ahora que empezó la semifinal, peor. Vamos, mis broncos. No hay que comerse las uñas. Es el equipo verde, no hay que comerse las uñas. Ah, semana la uña. Queda muy feo. Ya viene el equipo rojo, que arrancó ganando la competencia en la semifinal. Uno a cero. Uno a cero. Insisto, esta semana se va a ir alguien y va a haber un equipo que va a quedar con cuatro y otro con tres. Por eso cada punto es importantísimo. Claro. Se define el handbook. ¿Será para el rojo o será para el verde? Lo vemos después de esta breve. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Te morís de ganas de conocer a tu participante favorito? O sí, a esa de la que tenés un millón de fotos o a ese que hace punto tras punto. Ahora podés. Tenés que formar parte del club de combate. Con un solo mensaje ya formas parte. Manda club al 2090. Club al 2090. Con un mensaje formas parte del club y podés conocer en persona a tu ídolo de combate. Club al 2090. Artritis y dolores. Artros top de caliente. El primer sobrecito para disolver en agua caliente. Especialmente formulado para tratar de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artros top de caliente. Contiene nicrofinan potásico. Un poderoso analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores y puede ser utilizado por quienes no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido. Y actúa más rápido porque entra disuelto a tu cuerpo. Tomalo hasta tres veces por día. Y para aplicar en la zona del dolor, Artros top gel. Que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Artros top de caliente. Tu medicamento de confianza. Por las noches se te acalambran los pies o las piernas. Llegó a la Argentina la solución. Artros top calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Habitualmente estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artros top calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas para no sufrirlos. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo. Ahora, pero primero hay que terminar este juego que se llama Handball. Que también como todos los juegos que vamos a ver en la semifinal está más difícil. Una vueltita de tuerca. Los trapecios están más separados, más altos. Cada vez es más difícil. Es la semifinal. Recuerden que los que ganan en la final se llevan 50.000 pesos cada uno y el público elige el mejor o la mejor jugadora de la final y le da 150.000 extra. Tremendo. Arranca el Handball. El Verde logró dos goles. Dos. Y va a jugar Cristian haciendo la parte aeróbica. Y acá van a tirar Payo y Paula. Paula y Payo. Muy bien. ¿Arrancamos? Arrancamos. Esto es... ¡Compaste! Dos minutos y medio para el equipo rojo. Que tiene que hacer más de dos goles para ganar este juego. Avanza Cristian. Saltó caro. Están más altos. Más difícil. Más separados. ¿Qué se parece? Y ya tiene la pelota y se la va a pasar a Payo. Como el delante de Payo. A ver qué tal le va. Salta, pica, tira. ¡Arrancamos! No se comía la mague. No, no, no. Viene Cristian. Uy, que quiere sumar el primer tanto para el equipo rojo. Ahí viene. Le cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta. Está muy difícil. Está más alto. Dos minutos. Está muy difícil esto, Tiago. Con la pelota. Se la va a pasar a Paula. Ahí va Paula. Se prepara. Pica ahí. Arquero. Arrué. 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 Bien, Piti. Iba con dirección de arco la pelota, pero Piti lo impidió. Y ahí va Cristian. Que avanza y avanza. Cansado, pero se la aguanta. Y se la va a dar a Payo. A ver qué tal le va a Payo en este intento. Salta, pica, punta y... Agua. Agua, 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 agua. Buscó Zapito. Buscó que pique y que entre. Pero no pico. Hoy están un poco más fofas las pelotas. Sí. Uy, cayó. Uy, uy, uy. Cayó Cristian. Menos mal que tenemos las colchonetas. Ahí va. Se la pasa a Paula. El verde que tiró nueve tiros. Siete recién en el cuarto para el rojo. Tiene gol. ¡Qué gol de Paula! Dijeron las chicas. Nosotras vamos a dar pelea. Y lo están demostrando con hechos. Ah, bueno, sí, sí. El único gol del equipo rojo por ahora. El gol de Paula Moedo. El flor que le ganó un punto a Pitti. Un gran punto. Sí, sí. Y ahora la tiene Payo. ¿Podrá empatar? Toma carrera. Mira, punta y... ¡Atero! Pero bien Pitti. Iba bien esa pelota también, pero... Pero no. Quedan 47 segundos, fielita. Estuvo bien Pitti, eh. Estuvo bien. Y lo tenemos a Cristian que está cansado. Y está boqueando ya, ¿no? Le da al aire. Sí, sí, no es para menos. ¿Qué te parece? Ay, cayó de nuevo. Cuidado. Cayó como Jarasca Río. Tal cual. Y ahora tiene Paula. ¡Salta Paula y... ¡Gol! ¡Gol! Los dos goles de rojo, goles de Paula, eh. ¡Pata! Mirá vos. Es Paula, es la Claudia Villafan. Y le quedan 20 segundos. Y a ver qué tal le va. Ahí tiene la pelota. Se la besa. Mirá la besa porque sabe que es la última capaz. ¡Viene Payo y... ¡No se muere! ¡Gol! 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 ¡Gol y pestejo en la última! En la del final. Como dice el tango, ni el tiro del final. Sí, acá el tiro del final le salió. ¡Le salió! Gracias. 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 Gracias.